Oh 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 Un día gris, tras la niebla, millas atrás No te encuentras, las sombras de ayer van hacia ti, hay que vencer Rompe el dolor que te envuelve, tú quemas el amor que te enciende Refleja tu luz, empeña tu cruz a cambio de ti No tengas miedo a volar, rompe todas las barreras, es esencial arriesgar Caerte y luego levantarte, mírate adelante y verás La suerte siempre de tu parte Encierra el placer que consume, entrégate a él, no te abrumes Intacto el control, invicto el amor, depende de ti No tengas miedo a volar, rompe todas las barreras, es esencial arriesgar Caerte y luego levantarte, mírate adelante y verás La suerte siempre de tu parte Ve y lánzate, corriendo llegarás al precipicio Quizás en él, comprendas que la metas al caer Puedes llegar, el cielo mostrará el infinito Corre tras él, no pierdas el pasaje hacia el Edén Oh 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 No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo a volar No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo a volar